Esta es la historia de todos Me levanta temprano para ir a estudiar Me dan huevos revueltos para desayunar Mamá me lleva en coche, yo me pongo a soñar Cuando llego a la escuela me vuelvo a la realidad Empieza la lección, se me alegra el corazón La maestra a mí me enseña cantando un rock and roll ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mamé mi mamú, papé pipocú 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 ¡Eh! 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 En punto de la una yo me vengo a despedir Les digo a mis amigos que hoy me siento muy feliz Cuando llego a la casa yo le digo a mi mamá La tarea que hoy me dejaron es que me ponga a casar Durante la comida yo me siento impaciente Pues esta tonadilla yo la traigo muy presente ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mame mi momu pape pipopu 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 ¡Eh! 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 Cuando llega la noche yo me quiero ir a dormir Me siento muy contento porque ahora sí cumplí La tarea que me dejaron yo la voy a disfrutar, la lección que hoy les canto de seguro va a gustar Mañana muy temprano a mí me van a levantar, me siento muy extraño hoy si yo quiero estudiar ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mande el pimo mu pape pipo pu 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 Adiós amigos